¿Qué tal? De parte de Corporación Tectronic vamos a jugar un poco con la impresora ZC300. Son los modelos nuevos para tarjetas de PVC credenciales y vamos a jugar con ella para ver qué opinamos. Bueno, este modelo si pueden dar cuenta es compacto, vean mi mano, lo han hecho más angosto, estéticamente más bonito, digamos parece una excelente cafetera, por ahí decimos jugando, pero no, esto es para donde caen las tarjetas. Lo que sí hay que destacar a su competencia es que bueno, tenemos una manera muy fácil de poder colocar lo que viene siendo las cintas, las tintas o como las conocemos nosotros, los ribbons. Una de las cosas que podemos hacer es simplemente la vamos a tomar y ya podemos cambiar el cartucho. Una de las ventajas es eso, una de las ventajas no tantas es que el precio del cartucho puede ser no el más indicado, ¿no? Sí podría ser más caro que el de sus antecesores, pero sí tenemos un beneficio de usarla más fácil. Tenemos una cabeza de impresión de 300 dpi, ¿esto qué quiere decir? No vamos a poder imprimir una tarjeta con la calidad de una tarjeta bancaria, eso es importante. Si se fijan, bueno, es una cabeza con bastante garantía, pero cabe notar que no esperen una calidad fotográfica, pero sí suficiente para cumplir con la tarjeta del día a día, la tarjeta de cliente frecuente o una tarjeta de un empleado. Vamos a conocer más. Para poder, por ejemplo, aquí cargar las tarjetas, vamos a poder abrirlo y, bueno, podemos poner bastantes tarjetas, estas que serán unas 50 tarjetas. Hay que notar que para colocarlas hay que encenderla porque esta pieza no se va a abrir, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Y bueno, vamos a jugar con ella. Vamos a primero cerrar esta parte donde ya tenemos ya las tarjetas cargadas. Vamos a cerrar esta parte y lo primero que va a hacer es va a empezar a buscar los colores con los cuales va a imprimir. Otra ventaja de esta impresora, ya podemos utilizar cartuchos con un acabado aperlado. ¿Qué es esto? Vamos a poder meter una capa donde vamos a poder poner como una especie de holograma. No es un holograma, sino que es una tinta color aperlada. Pueden escuchar el ruido de que se está cargando la impresora y nos dice que ya está lista, ¿no? Una de las preguntas que siempre nos dicen es, oye, esta impresora viene con un kit de tarjetas, con una cámara y te arman un kit donde uno lo hace pensar que es mucho más barato. Error. Realmente es más barata comprar la pura impresora y eso sí, escojan una impresora, ya sea una cara, cuando pueden, nada más necesitan un lado o manualmente quieren estarlo volteando, que no se los recomiendo. Podemos adaptarle o comprarla ya con este volteador. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a entrar la tarjeta, la va a voltear en esta parte y va a imprimir automáticamente el lado de atrás. Y podemos usar el mismo ribbon para imprimir el lado de atrás en color negro o podemos gastar un pedazo más amplio de la tinta, el ribbon, para imprimir los dos lados a color. Pero lo más eficiente va a ser solo negro atrás. Y lo podemos hacer con el mismo cartucho que ya viene o que se vende por default. Entonces, ¿cómo vamos a mandar a imprimir? Hay una gran cuestión. Bueno, pues les tenemos esta excelente opción que es ya completamente gratuita. No tenemos la opción de una base de datos. ¿Qué es esto? Es que no vamos a poder usar un Excel o la lista precargada de empleados, pero tenemos la opción de paga. Entonces, al final, si lo necesitamos, lo pagamos y si no, lo podemos usarlo en 30 días gratuito. O bien, usar la modo estándar, que es el que yo estoy usando, completamente gratuito y muy profesional. Al grado que, miren, bartender, versión básica, me da la opción de usar logos, fotos, nombres, donde si yo, por ejemplo, aquí lo quiero cambiar, simplemente, pues aquí lo tecleo, ¿no? El nombre y solito se va a acomodar el tamaño. Padrísimo. No necesito más. Entonces, ¿para qué estar invirtiendo 4 mil, 6 mil pesos en un software que viene con Cebra cuando puedo estar usando este software? Podemos meter números de serie. Aquí yo puedo incrementándolos, puedo estar metiendo inclusive la parte de atrás. Yo aquí separé el holograma. Lo que quiero que me ponga el holograma y el revés. Entonces, en el revés simplemente estoy poniendo la vigencia, un código de barras, algo que pueda estar en negro. Entonces, no nos compliquemos, compremos una versión básica que se la podemos instalar aquí en Corporación Tectronic, obviamente, si compran la impresora con nosotros o si no, podemos cotizarles un servicio de una hora para poderles ayudar con este tema. Entonces, les podemos obsequiar en la compra esta licencia básica para poder ya mandar a imprimir. Opcional, como les decía, de paga. Ya podemos usar RFID, podemos usar base de datos, podemos usar una cámara. Creo que a veces nos podemos ahorrar esos 4 mil pesos nada más aquí tecleando y pegando la foto. Al final es muy útil. Entonces, vamos a mandar a imprimir. Vamos a ver cómo esto se comporta. Se fijan, le vamos a dar aquí a imprimir. Listo. Se va a mandar la información. Aquí nada más me está dando una advertencia de un recuadro de más. Pero, listo. Se manda la información y lo primero es que recibe 3 impresiones. Frente, holograma y el revés. Y automáticamente lo va a hacer. Ahorita en lo que sale, les muestro. A la hora de imprimir, nosotros le damos aquí propiedades del documento y podemos seleccionar cómo queremos imprimir. Y, M, C nos va a crear un lado por color. P, es perlescente, el holograma. Y K, la parte de, la parte negra que les decía. Y aquí podemos decir cómo lo queremos ordenar. Y, M, C, P, O y atrás el K. O bien, color, color. Entonces aquí le tenemos que dar a aplicar y automáticamente lo va a cambiar. Te lo voy a dejar como estaba y le vamos a dar aquí cancelar. Y listo. En lo que les explicaba, ya salió aquí mi tarjeta. Si se pueden dar cuenta, pues, tal cual, ¿no? O sea, realmente no esperen colores perfectamente fidedignos, pero sí bastante buenos. La parte de atrás negra muy útil para lo que se busca. Y, bueno, ahí lo tienen. La parte del holograma no se logra ver. Aquí hay que hacer una edición para que se logre ver más. Pero creo que es una excelente opción para poder comenzar sin necesidad de gastar mucho comprando los consumibles por separado. Nos podemos ahorrar algo. El software podemos utilizar Bartender para ahorrarnos más. Y, obviamente, con nuestro soporte aquí en Corporación Tectronic, adquiriendo consumibles, dando una solución con los ingenieros, pues, tienen una excelente opción. No duden en ponerse en contacto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.